¡Quillo! ¡Marcogoro! Estás en dos partes En el bosque, en mi casa En el pueblo, vamos Menos mal que no estás en el váter Porque si no, sería la picha, vamos ¡Coño! El escarabado pelotero, que no me dé a cogerlo ¡Quillo! ¡Hala! Ya lo he estropeado ¿Seré tonto? ¡Mira! ¡Claro que sí! El guerrero chiquitito ¡Hala soy yo el que te mete! ¿Te ha gustado, planeta? ¡Ahí está! ¡Mirala! ¡Telepáticamente lo llamo! ¡Mirala! ¡Tengo superpoderes! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más A mi canal, yo soy Chico Gaeta Fénix Estamos en el capítulo 49 Y vamos a continuar La serie de hoy Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Porque ha sido así Hemos estado de fin de semana Así que bueno, vamos a empezar Tenemos aquí detrás Un santuario O algo así De la cima Y teníamos que conseguir La... Digamos una Cosa extra más Un poder extra más para la espada, ¿no? Y eso hemos venido A conseguir ese poder extra más la espada Entonces Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Porque claro Yo me... Como habéis visto Me he cortado el pelo Estoy peladito Por aquí por arriba O sea, tengo menos pelo Así que... Eso es una ventaja, ¿no? Así tengo... Más fresquito en la cabeza No sé si es por aquí Espérate Quiero ver Eso de ahí Aquí no hay nada para poner, ¿verdad? No, simplemente Es como una especie de santuario Pero luego no hay nada La entrada está por aquí O eso parece No sé Vamos a ver Hostia, ¿y ahora? Me he quedado loco Ahora mismo, ¿eh? Eso sí Corazones ahí Por punta para Me estoy quedando loco Por aquí no puedo ir Anda, mira Las mariguitas Para mí Por aquí no puedo ir Esas son hileras Para colgarme Pero es que no puedo ir, chaval Es que no puedo ir ¿Cómo se supone que hago esto? ¿Hay algo que me he saltado por aquí? Me he quedado frío Porque todo esto No sé, tío No sé Ah, venga, vale Que se puede ir por aquí arriba Sensacional Es que si eso era así Que me daba frío En serio ¡Hombre! Pues vamos a encontrarnos ¿Cómo te va, amigo? Que yo Barcogoro Estás en dos partes En el bosque En mi casa En el pueblo Vamos Menos mal que no estás en el váter Porque si no Sería la picha Vamos En cuanto escuché el rumor De que por esta zona Habían visto uno de los cubos divinos Vino corriendo desde muy lejos Y el infarto me dice Que tienes que ver más por aquí Estoy casi seguro Pero a ver ¿Quién es el gorón Que cruza estas llamas? ¿Crees que podrás hacer algo Para apagar el fuego? Tengo información Para el amo El poder de la espada aumentado Ya es posible rastrear Cubos divinos Por tanto Los he añadido Como objetivo de rastreo Aconsejo aprovechar esta opción Ok Muchas gracias Vamos a ver Eh... No Era así Y luego Tenemos que rastrear Los cubos divinos A ver Por ahí Vale ¿Esto qué dice? Saciar mi sed La ofrenda que sigue Para abrir la senda Vamos Que tengo que meterle agua Ahí en esa En esa cosa ¿Verdad? ¿A que sí? Y supuestamente Tiene que ser A ver Con esto Pero Tiene que ser Con la botella vacía ¿Vale? Y meterle agua Seguro Pero claro ¿De dónde saco yo agua? Tío Si no hay Tío Es que no hay Espérate Vamos a ver Vamos a investigar A ver Dónde hay ¿Hemos dicho? Para allá ¿No? Vale Como he hecho terremoto Dos puntos Colegas O eso se Ahora Por ahí Como he hecho ¿De qué? ¿Y como voy para arriba otra vez? ¿Cómo se supone Que tengo para arriba otra vez? Poco ¿Me puedo colgar? A ver Ah sí Mira ¿Qué pasa? Lo puedo colgar Pero Es por aquí ¿No? ¿Eh? ¿E? ¡Ah! ¿Eso es? ¿Incambién? 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 Por ahí. Pero... Esto es un murciélago, ¿sabes? Cuidado. Vale, bien. Esto es un terreno de fuego, ¿eh? Terrenal. Vale, bien. No podemos pasar, parece. Así que vamos a ir por aquí. Así que tenemos que ir por un lado y para otro, para un lado y para otro y para un lado y para otro, ¿sabes? Entonces, no nos queda otro remedio. A ver, ¿para dónde, amigo? Ah, para allá, otra vez. ¿Entonces? ¿Me lo explican? Para allá. ¡Ah! 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 La mierda Riendo! Es lo que decían así. ¡Ah! ¡Buggearlo! ¿Cómo? Como dice de que calme la sé... Lo que voy a hacer es llenarlo de agua. Fatma por culo. Me va a volver loco a mí la cabeza. Y ahora vamos a llevárselo a la rana. Es que si no me va a volver la cabeza... ¿Ustedes qué creen? ¿Que tengo que hacer eso o no? Yo creo que sí, vamos. ¿Qué hago este? Ok, ¿no? Vamos por acá. Vale, y ahora ponemos... Eh, es que... Es que si no, es que si no, vamos, no veas, quito. Ahí va, las llamas salgan apagadas, ahora ya podemos pasar. Mira, 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 mira. Parece mi abuelo corriendo, perdona, abuelo. Perdóname. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Coño! ¡Esto es normal! ...De acuerdo... Vamos a dar la bomba. ¡Ahora no! ¡Si! ¿¡Esto es normal! ¿Vale? ¡Esto es normal! Entonces, el tío que miro se va a llamar, ¿no? ¡Esto es normal! ¡Narga! ¡Saben como estas dos estas... Aquí hay que ayudar la barroquilla... . . . . . . Assisten... Seguirá que en French and read the ... P.L. T.L. ... ... ... ... ... ... ¡Vamos a conseguir más insectos que el EP! No tendrás que volver a hacer lo mismo truco de antes. Y el mismo truco, pero escúchame que no puedo, tío. ¿Cómo voy para arriba? A ver, no puedo ir para arriba. Es imposible. Es imposible, tío. No puedo, no puedo, eh. Mira, mira, mira. ¡Hala, ya lo he tropeado! ¿Seré tonto? ¡Mira! No soy más tonto porque tonto soy, sino más tonto eres. Pero... Pero lo de la ETA no va ahí, ¿verdad? O sea, yo necesito... Algo para pasar, para poder ir, para poder... Es que si no, no voy a poder pasar. Vamos directamente, literalmente, vamos directamente. Vale. Yo necesito algo para subirme ahí. ¿Cómo me subo, tío? A ver... ¿Hay algo para poder subirme o no? Estos son... Una bomba. A ver... Algo se pone en forma de... Lo podremos utilizar aquí, no sé. Espera. El problema es que yo tengo la botella. Ese es el problema. ¿Dónde vas? A ver. Esto. ¡Hostia! ¡Puedo engancharme aquí! Eso no lo sabía yo, ¿eh? ¿Qué? Eso no lo sabía yo. Pues, escúchame. Ahora... Ahora sí. ¡Borgorón! Lo has vuelto a hacer. Venga, no ponemos más tiempo. Vamos a ver. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Tú has visto eso? Me parece muy extraño. No puede tratarse de un simple cubo divino. Lo que hay aquí escondido debe ser algo mucho más importante que eso. Esta vez es un fuego enorme, así que con esa botellita no creo que sea suficiente. Tú no tendrás por ahí algún recipiente de bastante grande, ¿no? Y además necesitaríamos un buen montón de agua para llenarlo. Y si se te ocurre algo, ya sabes. ¿Un recipiente de agua más grande? Está de coña, ¿no? ¿Qué? A ver, ya sabiendo que a la tirolina me puedo enganchar con la mano esa que se... Que se engancha. Mi pregunta es... ¿Puedo avanzar por el sitio donde yo no podía avanzar antes? Mira, me subí a la ventana. Celta trepador. En fin. Claro. Bueno, necesito algo que pueda encestar ahí. No sé, algo que pueda volar, algo que... Porque es que... Mira, 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 mira. ¿Lo ves? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Si puedo hacer así... ahora ya te va cerca madre mía, esto está muy enrevesado vamos, que si no siempre te dicen de tal pero no estás acostumbrado a eso claro que si, el guerrero chiquitito, vamos ahora soy yo el que te mete ¿te ha gustado planeta? ahí te está vale, pues esta zona ya está hecha entonces yo podré salir y hacer eso que he dicho porque por aquí ya no puedo ir entonces mi teorización es ir por la parte trasera y hacer exactamente lo que he hecho aquí así que vamos para allá y vamos a ver y vamos a ver corriendo por los tesoros pero hasta ahora no he visto nada ¿tú me has encontrado algo interesante? ¿te cuento? pues claro para que estos los colegas si no que hayan secretos de nosotros como dices que las llamas esas no te dejan entrar ¿y por qué no le echas agua? ah, así que necesitas agua comprendo la de aquí no basta, ¿no? ahora que lo dices el agua de aquí es igual que la que hay en el famoso lago Faroria aunque que se encuentra bastante lejos un colega mío fue a buscar tesoros al bosque de Farone y se ayudó de los canales para volver a casa ¿a buscar tesoros al bosque de Farone? y se ayudó los canales para volver a casa según me dijo no había visto un lago tan grande en su vida yo que tú diría allí seguro que hay agua bastante excepciente tengo información para el amo prefiero hacer caso a Moguma y poner rumbo al lago Faroria respecto al método para transportar el agua desde el lago lo mejor se va a preguntar a la dragona del agua calculo que podríamos utilizar para tal fin la marmita en la que se bañaba para recuperar su herida desde el desea el amo que registre el recipiente como objetivo de rastreo sí entendido vamos procede a registrar el recipiente donde se hallaba la dragona del agua como objetivo de rastreo hostia vamos a ir al este de Farones al lago de Farones pero antes quiero ver esto tío a ver por aquí tampoco no y si hago por aquí así bueno ahí a través de aquí no voy a poder vamos a mirar que hay antes la había intentado otra vez a ver si me pongo más cerca ahí más o menos a ver abajo y aquí que está más cerca tampoco ah pues que no va directamente vale pues entonces tenemos que ir al lago de Farones bueno ir a de paso lago de Farones o sea el bosque de Farones se ha ayudado en los canales para poder salir de allí no sé qué querrá exactamente decir vamos a ver si encuentro un sitio para salir por aquí porque claro esto simplemente no puedo ni salir simplemente un punto de guardado yo pensaba que me quitaba una vida yo ni me acordaba bueno de hecho me quitaba toda vida pero bueno no Puedo picar para medir tu pueblo arruditing a cualquier lugar. Puedo restaurar una situación para la Pacifica destaca. ¿Qué pasa ahí eso? Me he caído otra vez ¡Vamos! ...Tenemos que perdonar otra vez Creo que tenemos otra vez que ir hacia arriba A ver... ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Si, te hagas lo que pasa! ¡Eso es seguro! ¿Dónde está lo del.... para volver al celeste? Aquí es el punto de guardado este, tío. No, aquí no está. Eso está segura. Se va para arriba. Uy, vamos para abajo. A ver... Aquí... vale... Vale, antes de nada... Bosque de Farore... A ver... Lago Farore... Mira ahí... Eso es para la derecha... Lago Farore... O sea, eso es aquí... El bosque de Farore... Aquí... Y el punto azul, ¿no? Bueno, creo que el punto verde va a llenar... ¿Qué pasa? No, 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 no... No, no, no... ¿Gracias a la derecha? Sí, esto es... ¿Qué pasa? No, no, no... ¿Qué pasa? No, no, no... Creo que está bien, ¿no? Eh, sí, vale... Vale, aquí hay el lugar al que se desee aterrizar, basta con apuntar el mismo con más lección. Ah, vale, el lago de Faroria era profundizar del lago interior del bosque, entrada del bosque. Puede ser aquí, eh, o profundidades, porque este es el lago Faroria y nos ha dicho que tenemos que ir por aquí, más o menos, ¿no? Creo que aquí me parece, si no estoy recordando mal. Vale, ¿y ahora? Vale, ¿qué pasa? O eran las cataratas. Guay, es que esto... Guay, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba la dragona, tío? Y hablando de... El Creo que era ahí. Sí, miralo, aquí es. Me enfoco malamente. Ok. Y ahí estaba lo de la catarata, claro. Ahí estaba el santuario. Y hay que hacer a esta de pez. ¡Pero cuando sabes fabuloso! ¡Vamad! ¡Apá a pautorse! ¡Buenos días! ¡Ahora! ¡Pero que me explique la situación! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, eres tú! ¿Cómo te ha ido? ¿Conseguiste el poder de seres para fortalecer la espada? ¿Cómo dices que quieres que te preste la marmita? ¡Está bien! ¡A fin de cuentas, ya he recuperado todo de mi poder! Y no es necesario que vuelva a su interior. Por mí puedes llevártela ahora mismo y si quieres usarla como desees. ¿Ese álamo que llama el robot para teletransportar la marmita? ¡Odio el robot! ¡Vamos, robot! ¡Van aquí! ¡Telepáticamente! ¡Tengo la marmita, robot! ¡Vuelve aquí! ¡Llévatela! ¡Mírala! ¡Telepáticamente lo llama! ¡Mírala! ¡Tengo superpoderes! ¡Jajaja! ¡Hola, Fai, Primor! ¡Perdona el retraso! ¡Vaya! ¡Sí que es grande esta vez! ¡Pero no hay problema! ¡Para mí es pan comido! ¡Mire y aprendamos, verdoso! ¡Es igual que te pega algo de mí por tentoso eresmo! ¡Que sí! ¡Que te la lleves! Pues nada, esperaré en el cielo, como de costumbre! ¡Mario, me va a ir mejor! ¡Pero no hay problema! ¡Pero no hay problema! ¡Pero no hay problema! ¡Pero no hay problema! ¿Que? ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¿Muy bien? Ese man... ¡Ah! Con la bochazo. ¡Jejeje! ¡No! 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 Bueno, os lo dejo por aquí, así que nada. Ya hemos cogido y hemos abierto bocas de ranas, básicamente, ¿vale? Buscando aguas benditas. Hemos cogido el cubito ese milagroso, que no tengo ni idea de dónde estar. Y también, bueno, pues, hemos venido aquí a la búsqueda de farones para la busca de un cubo de agua, básicamente. ¡Jejeje! Ese ha sido el día de hoy. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like. Compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana con más. Y nada, un saludito y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!